Hey gente, el balance ya está disponible en Android, supuestamente iOS ya iba a actualizar hoy, no sé, pero bueno, déjame en los comentarios qué armas viejas quieres ver en videos y aparte qué armas viejas piensas tú que van a volver a la vida con este bufeo de daño. Hoy vamos a analizar qué trae de nuevo la actualización 8.7 oficialmente y antes de comenzar, revisen a los que participaron en el evento de diciembre en los Versus Insanos a ver si hoy les llegó el premio. Otra cosa, va a venir la segunda edición, gente. Me hace muy feliz porque vamos a poder hacer unos directos. Estoy haciendo como que una idea de solamente cuatro directos. También déjame en los comentarios en qué momento del día. La vez pasada los hice en la mañana, pero quizás lo podamos hacer en otro momento del día. Déjame tu opinión en los comentarios. Si no sabes qué es eso de Versus Insanos, es que seleccionamos gente al azar, hacemos un equipo y van y se destruyen jugando una partida personalizada. El equipo ganador gana un premio. Ok, ¿Qué trae esto? Esta actualización de nuevo. Hay algo que me llamó mucho la atención del robot que es este y Mugi y fíjate qué es esto. Pocas palabras. Va a tener sigilo mientras vuela. Yo de verdad no sabía que esto iba a tener sigilo. Prácticamente recuerdo mucho a la Uyun en su momento que tenía esto, pero no sé si sigue con el vuelo infinito. Sí, déjame en los comentarios si todavía sigue este robot con el vuelo infinito. Yo pienso que lo van a usar para prácticamente cambiar. Tiene una habilidad nueva que prácticamente lo que hace es que cuando va a comenzar a volar, hace un portal, un hoyo y donde cae, donde ateriza, hace el otro hoyo y los aliados se van a poder teletransportar. Esa habilidad suena fuerte, pero hay que entender cómo funciona el juego. No todo el mundo comienza con robots fuertes. Mucha gente comienza a campear, etcétera, etcétera. Así que esto puede ser que cambie mucho los estilos de juego de muchísimos jugadores. Hay que tener mosca. Hay que tener mucha, mucha precaución de cómo esto va a impactar en ligas bajas. Ok, acá tengo la duda de esto. Si va a tener vuelo infinito, déjame en los comentarios. Van a venir estas armas que prácticamente es la versión para este robot y poder campear. Son unas armas tipo láser, 800 metros de distancia y bueno, el disparo continuo se irá desactivando. Bueno, prácticamente disparas mucho y se desactiva el arma. Es lo que va a pasar. Interesante. Reduce el daño. Interesante. Digamos que estas armas en este juego, las armas tipo camper, ninguna se vuelve buena opción por temas de mapa y meta. Sí, la meta es de corta distancia y te destruyen muy fácil. Ok, esta parte sí me emociona porque viene el piloto del Hellburner que le va a dar 50% de resistencia, puntos de defensa. O sea, solamente cuando la habilidad está activa. ¿Piensas tú que esto en verdad va a hacer que el Hellburner se vuelva buena opción? Ojalá que sí, porque yo estoy emocionado. Yo al menos estoy emocionado, ya tengo mi Hellburner listo por allí. Sí, este piloto va a venir, va a ser el piloto legendario del nuevo robot Imugi y prácticamente esta es la habilidad. Al aterrizar va a poder sanar a los aliados en un círculo, en un pequeño radio. Interesante, una habilidad caca. Ya sabemos, ya sabemos que el primer piloto siempre tiene una habilidad caca, como para que la gente diga está balanceado. Hay que tener cuidado, precaución con el segundo piloto. Y bueno, aquí está el ejemplo. Este piloto va a ser el nuevo piloto del Angler porque el Angler pobrecito necesita un piloto nuevo. Los robots, los demás robots no necesitan pilotos nuevos. El Angler sí, sí, porque el Angler necesita, tú sabes, ser más competitivo. ¿Qué hace este piloto prácticamente? Cada 20 segundos el Angler, si hace una kill, sí, puede volver a tener su habilidad inmediatamente. Cada 20 segundos. Poder, súper balanceado, súper balanceado. 20 puntos, 20 puntos por este robot que está quedando súper balanceado. Le hacía mucha falta, muchísima falta el piloto de ese robot, sí. Muchísimo, sí, de verdad que sí. Bueno, las misiones de los eventos cada vez están más fáciles. Aplaudo también ese cambio de Pixonic. Primera vez que llego al nivel 55, llegué 56, algo así. De verdad que primera vez, gente. Esos eventos tontos donde había que usar un robot, donde había que cambiar de 600 metros. Bainas así que yo, de verdad que yo no uso eso. Y no me iba a poner a equipar esas cosas para hacer misiones. De verdad que le doy un aplauso y hay un cambio. Vamos a tener una pestaña, vamos a tener una pestaña con todas esas misiones dentro del juego. Vamos a echarle un ojo después a ver cómo queda visualmente, porque creo que esto todavía no está disponible, sí. Pero está súper genial, Pixonic. De verdad que estas cositas que ayudan a que el juego sea más divertido, mil puntos. El PVE va a venir otra vez. Hay que probarlo, de verdad que las últimas veces ni me he dado cuenta cuando he estado disponible. Así que hay que ver qué tal esto. Déjame en los comentarios si has estado probando a este modo de juego. Debería de estar siempre disponible, pero yo sé que poco a poco va a ir quedando allí como una opción. Y aquí está el famoso balance. Joder, el balance quedó así. Lástima que esto fue a estas armas tan poquito. Pues he sido genial que esto fuese sido aquí. Sí o no? Pero hay algunas armas que sí quiero probar, como la Wasp y esas armas. Que tienen un tiempo de recarga demasiado elevado. 10, 8 segundos. Las Chop 3 en todas esas armas. Quiero probarlas. Pero bueno. Y bueno, ya hemos hablado de esto. De verdad que no vi nada, nada distinto. Nada así que yo diga. Joder. Va a marcar algo diferente a lo que ya dije. Prácticamente es lo mismo. Y creo que por acá a la final esto quedó igual. También esto quedó prácticamente todo igual por lo que estoy viendo. Jodieron al Seraph. Jodieron al Kepli. Jodieron a las cosas que no debieron haber jodido. Porque no hay necesidad. Bueno. Al Behemoth solamente le quitaron, al parecer, velocidad. No le quitaron puntos de defensa. Que le querían quitar durabilidad. Era la vaina. Y a esto como que lo aumentaron. Bueno. Hay ciertos cambios tontos. De verdad. Ciertos cambios tontos. Y los daños. Esto fue 10%. Bueno. No está mal. Han acomodado algunas cositas por aquí. Y esta es la lista de las tareas del evento. Son bastantes. Fíjate por acá. Son bastantes tareas. Está bien. Mil puntos Pixonic. Ojalá que el Angler no se vuelva peor. Y que el balance de la Spirit. De verdad. Deje jugar. Deje divertirnos. Deje jugar con las cosas que te gustan. Y no con Full Meta. Gente. Se les quede muchísimo. Espero que la sigan pasando bien. Y de verdad que. Me emociona. Hacer la segunda edición. De los Versus Insano. Si. Lamentándolo mucho. Pues. La gente que ya ganó. En los Versus Insano pasados. Quizás. No le demos el chance. En esta oportunidad. Para que. Gente nueva. Pueda participar. Voy a pensar en eso. Porque la idea es. Que la gente participe en los directos. Se les quiere. Bye bye.